Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre el arte medieval. Recuerdan que cuando vimos el arte romano les conté que a finales del siglo IV los pueblos germanos invadieron Roma y ésta se dividió en dos partes. El imperio romano de occidente con capital en Roma y el imperio romano de oriente con capital en Bizancio. En el siglo V cuando cae el imperio romano de occidente, ahí se dice que termina la edad antigua y comienza la edad media. Lo que sucede en la edad media es que se consolida la religión cristiana. Entonces la obra de arte cambia el mensaje, cambia su propósito. Ya no se busca más el realismo como sucedía en la antigua Grecia o en la antigua Roma, sino que tiene que ver más con darle un sentido simbólico, con transmitir a través de ciertas formas y colores un mensaje religioso de la religión cristiana. Esta nueva función del arte ligada a la religión cristiana no solo se dio en la pintura, sino también en la escultura y en la arquitectura, que obviamente fue cambiando en estos diez siglos que duró la edad media. Este periodo se divide en dos. El primero es la alta edad media. Y en un principio les cuento que el arte cristiano estaba prohibido. Entonces los fieles se reunían debajo de la tierra en lugares subterráneos llamados catacumbas y ahí realizaban su arte. Cuando no se prohibió más el cristianismo, se comenzaron a construir iglesias que se llamaban basílicas y eran de estilo románico. Las iglesias románicas transmiten solidez, son compactas, fuertes, como un bloque enorme, con arcos semicirculares sobre pilares macizos que los podemos ver en las entradas de las puertas. Y en estas iglesias había esculturas que también tienen este estilo así sólido, rígido, que no tienen nada que ver con lo que veníamos viendo últimamente de la escultura griega y romana. Donde en la escultura griega se idealizaba la figura, se buscaba la belleza. En la escultura romana vimos de cómo copiaban a la persona tal cual era en la vida real. Y en estas esculturas no está pasando eso porque lo más importante es que transmitan el mensaje religioso, que muestren cuáles son las figuras importantes de esta religión cristiana para poder atraer más fieles a la iglesia. La otra división del periodo es la Baja Edad Media. Y lo que ocurre en esta etapa es que la construcción de iglesias fue evolucionando hasta llegar al estilo gótico en el siglo XII. Las iglesias góticas ya no dan esa sensación de pesadez y de ser compactas y toscas, sino que lo que hicieron fue alivianarlas al incorporar grandes ventanales en su estructura. Y también arcos de forma apuntada y los ventanales estaban constituidos por vidrios coloreados que brillaban gracias a la luz. Y la luz también es un símbolo de la iglesia cristiana porque la luz significa la divinidad. Entonces estar cerca de la luz era estar cerca de Dios. Los vitrales estaban constituidos por vidrios coloreados y pintados a mano que se horneaban y se unían luego para formar estas imágenes que relataban sucesos, situaciones de la Biblia y con el mismo fin para atraer fieles a la iglesia. Incluso las esculturas son menos rígidas que las de las iglesias de arte románico. Para esto, al igual que en la antigua Grecia, los escultores volvieron a contemplar la naturaleza. Es decir, que miraban de la vida real cómo eran las personas, cómo se comportaban en determinadas situaciones para estudiar las poses y para poder darle un rasgo más verdadero a sus obras, para darle más emoción y personalidad a sus esculturas, para que puedan transmitir las enseñanzas religiosas con mayor éxito. Entonces vemos que de vuelta hay un estudio de las proporciones, de las medidas del cuerpo, de que las poses no sean tan rígidas, sino que realmente el cuerpo actúe y esté expresando la situación del momento, el tema de los pliegues en la ropa, muy distinto a lo que estaba sucediendo con la escultura románica. Para aplicar lo que aprendimos, vamos a hacer un rosetón que es un vitral en una ventana circular y lo vamos a realizar en papel. En el próximo video les explico paso a paso cómo vamos a hacerlo.